Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 18 de octubre San Lucas, apóstol y evangelista Breves notas de las cartas de San Pablo son las únicas noticias que la Sagrada Eucaristía nos presenta sobre San Lucas el solícito investigador de la buena noticia y autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles por sus apuntes de viaje, es decir, por las páginas de los hechos en los que San Lucas habla en primera persona podemos reconstruir parte de su actividad misionera fue compañero y discípulo de los apóstoles el historiador Eusebio Subraya tuvo relaciones con todos los apóstoles y fue muy solícito de esta sensibilidad y disponibilidad suyas hacia el prójimo nos da testimonio el mismo San Pablo unido a él por gran amistad en la carta a los colosenses leemos os saluda Lucas, médico amado la profesión médica nos hace suponer que él se dedicó mucho tiempo al estudio su formación cultural se nota también por el estilo de sus libros su evangelio está escrito en un griego sencillo limpio y bello rico en términos que los otros tres evangelistas no tienen hay que hacer otra consideración sobre su evangelio a más del hecho estilístico e historiográfico Lucas es el evangelista que mejor que los otros nos pintó la humana fisonomía del Redentor su mansedumbre, sus atenciones para con los pobres y los marginados las mujeres y los pecadores arrepentidos es el biógrafo de la Virgen y de la infancia de Jesús es el evangelista de la natividad los hechos de los apóstoles y el tercer evangelio nos hacen ver el temperamento de San Lucas hombre conciliador, discreto, dueño de sí mismo suaviza o calla expresiones que hubiera podido herir a algún rector con tal que esto no vaya a perjuicio de la verdad histórica al revelarnos los íntimos secretos de la Anunciación de la Visitación, de la Navidad él nos hace entender que conoció personalmente a la Virgen algún exégeta expone la hipótesis de que fue la Virgen María misma quien le transcribió el himno del Magnificat que ella elevó a Dios en un momento de exultación en el encuentro con la prima Isabel en efecto, Lucas nos advierte que hizo muchas investigaciones y buscó informaciones al respecto de la vida de Jesús con los que fueron testigos oculares un escrito del siglo II el prólogo antimarcionista del Evangelio de Lucas sintetiza el perfil biográfico del modo siguiente Lucas, un sirio de Antioquía de profesión médico discípulo de los apóstoles más tarde siguió a San Pablo hacia su confesión hacia su martirio sirvió incondicionalmente al Señor no se casó ni tuvo hijos murió a la edad de 84 años en Beosia lleno del Espíritu Santo recientes estudios concuerdan con esta versión al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración asimismo en su canal de YouTube los videos diarios del Evangelio el Santo del Día y el Año Josefino ¡Gracias! ¡Gracias!